¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplaudiéndolo al goleador de Patronato, la V nacional! ¡Sí, Jara! A los 3 minutos 50 de este complemento ¡Dice que Patronato le está ganando un 0 independiente en Rivadavia! ¡Es el décimo gol de Diego Jara en esta temporada! ¡Es el artillero Rojinegro! Y déjenme decir que fue un golazo porque armaba una pared con el flaco Quiroga La cuerpeó Jara en el área, metió un par de enganches y lo dejó despatarrado a Servio Golazo número 10 para el artillero, para el goleador del Rojinegro, Diego Jara Gente caliente y alienta Sigue ilusionándose porque no está muerto aquí en pelea Patronato le sigue generando preocupación Atlético Tucumán Es el único escolta Estas 3 unidades y esperando un traspié del conjunto que dirige Esconzabal Hay falta sobre el flaco Matías Estamos llegando a los 48 minutos y Mariano González se puede que en un momento pide la pelota ¡Señores! ¡Ha terminado el partido! ¡Ha ganado Patronato! Que hasta la última fecha va a seguir peleando por este sueño de ascenso directo A la primera división A Patronato le ha ganado independiente Rivadavia de Mendoza 1-0 El único gol lo hizo Diego Jara Partido ¿Qué viviste? En este capítulo 40 de la primera vez nacional Por la transmisión líder de la provincia de Entre Ríos ¡Por la fiesta del fútbol! Mientras las matemáticas lo permitan La ilusión sigue intacta Había que ganar en casa y se ganó Quedan 6 puntos en juego 3 de diferencia entre el primero y el escolta que es Patronato Que mantiene la ilusión Ganó Patronato en su casa 1-0 frente a Independiente Rivadavia Con el gol concretado por Diego Jara A los 3 minutos del segundo tiempo El próximo fin de semana Patronato deberá viajar dentro de la provincia Para visitar a Juventud Unida en la ciudad de Gualegüechu Pesodio Condición en la ciudad de Gualegüechu ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!